Y es así, es una jornada extensa de más de ocho horas que ha terminado con una sentencia, con un veredicto como a la una y tanto de la mañana. Así que un poco diferente e inusitado para nosotros, sin embargo, una jornada, una audiencia de aprendizaje, por supuesto, y muy emotivo por esto de escuchar a la víctima en su real dimensión de lo que ha pasado, de lo que ha acontecido. Fue la primera vez que ella podía hablar, como pasaron las cosas. Bueno, esto ya lleva un tiempo desde que ha sucedido, en muchas oportunidades, Andrea tuvo que salir a los medios de comunicación para pedir que esto se agilice y finalmente, anoche ya se dio, ¿cuál era la sensación usted que pudo charlar con ella después de conocer el veredicto? Bueno, una sensación de alivio en un primer momento, y digo en un primer momento, porque después vimos que había acontecimientos de violencia entre las familias, obviamente, y después a eso de las dos y media de la mañana, tres de la mañana, en donde Andrea nos llamó, a sus abogados, para pedir ayuda, estuvo la policía, porque también estaban apedreando la casa de sus padres, que es la donde viven, que es donde vive también la casa de la familia del agresor. Sin embargo, lo que habíamos solicitado conjuntamente con la fiscalía, eran diez años y medio prácticamente, la defensa ocho, el juez consideró que nueve era lo correcto, y tenemos que destacar que aunque parezca que es poco, estamos ante el régimen de especialidad que es el de menores, que tenemos que regirnos con la ley vigente, con los años que tenía el muchacho a la hora, en momentos de lecho, esto es, que era menor de edad, diecisiete años. Con esa misma ley se lo juzga, lo cual lo beneficia con casi la mitad de una pena que podría corresponderle. Sin embargo, lo que fue, no arriesgado, sino fue absolutamente conforme al derecho, y que creo que fue ejemplarizante, el accionar o la decisión de la judicatura del juez Fabricio Gersani, en enviarlo inmediatamente a la cárcel, en su momento, en momentos de ejercer o de hacer los alegatos de esta parte querellante, solicitó, basta de pulseras magnéticas, basta de policía encargado de custodiar la puerta del chico, basta de Instituto Santa Rosa, donde sabemos que el régimen es prácticamente abierto, o semisellado, sin embargo, ya es mayor de edad, ya tiene dieciocho, diecinueve años, ya va a cumplir los veinte años, está, tiene que ir a la cárcel, en la cárcel también hay escuela, en la cárcel hay equipo de profesionales, psicólogos o psiquiatras, para que le puedan dar un tratamiento, que así lo exigimos las partes, un tratamiento que se centre en esto de considerar a la mujer como tal, porque es un hecho, obviamente, con una violencia de género indescriptible, algo, como se dijo ahí, en el momento de los alegatos, por parte de la fiscalía también, nunca visto, con una violencia, nunca vista, en el fuero de menores, al menos, con características muy particulares, y que hace, reitero, de que este chico, este jovencito, se haya visto beneficiado, por la ley, en el momento del hecho, que lo pone en un régimen especial, que es de la minoridad. Doctora, él llegaba con prisión domiciliaria, finalmente, después del juicio, termina yendo directamente al servicio penitenciario, más allá de esta pena, el agresor no puede tener beneficio alguno, en estos nueve años, que va a estar... Tiene que ser lo que le decimos, en la jerga del penal, cumplimiento a rayas, no olvidemos que está con un, con hechos de, de, yobo por escalamiento, con, yobo con arma, el arma que utilizó, un cuchillo grande, que, que se lo encontró con, con sangre, con la sangre de la víctima, se le encontró en las pertenencias, está probado, el yo, o a más, de que él, este, lo, lo, lo manifestó, lo, en una primera, recordemos que esta audiencia, era la segunda, de una primera, en donde él ya reconoció, voluntariamente, que fue el responsable de los hechos, reconoció todos los hechos, sin embargo ahora, la audiencia del día de ayer, fue, para establecer el cuantum de la pena, y para ello, se debía, este, escuchar, a las, a las partes, y a los, y a los testimonios, que ofrecían las partes, sobre todo, los profesionales, de la salud mental, como así también, a una, licenciada, que trabajó en el Instituto Santa Rosa, y, teníamos, eh, informes recientes, que se habían ejecutado, o se habían realizado, el 21 de junio, la audiencia fue ayer, el 22, el 21, fueron, realizadas experiencias psiquiátricas, para ver el estado actual, de, del, del chico, eh, y que continuaban, las mismas maneras, de cuando cometió el hecho, sin arrepentimiento, sin, sin empatía, por el otro, sin expresión, de sentimiento, alguno, hablaban de, hallazgos antisociales, se habló de hallazgos antisociales, los cuales, tienen mucho que ver, con esto, de la cosificación, eh, considerar al otro, una cosa, de la cual service, por supuesto, es, eh, fue muy fuerte, la audiencia de ayer, escuchar, tanto, el testimonio de la víctima, que fue desgallador, en donde, ni siquiera, reconoce, su cuerpo, ella dice, no reconozco más, mi cuerpo, obviamente, dio detalles, que no los voy a dar acá, y fue muy fuerte, y creo que determinante, también, para una medida, eh, casi única, una decisión, que a pesar de la alta, hora, o de las altas horas, de la noche, eh, el juez haya decidido, que, que este, chico, vaya a la cárcel, inmediatamente, sea trasladado a la cárcel. ¡Gracias!